Música O sea... Está bueno, ve. No no... Está bueno eso no. ¿Quién está listo? Uy Dios mío. ¡Uy Dios mío! Bueno, la segunda porción la que le incluí ahí no. No sé eh, no sé. Yo las veces andé, yo fui y me acuerdo, vos estabas hecho mero de un divorcio, muchas semanas, no me acuerdo. Si, pico, pero después te escuché a radio, como usted se le pedí. ¡Pam! Se me le va a dar una cámara. Mira, toda la enfermera, antes de comer, ahora ya, en pocas horas. Cuidado con la mesa. Ah, ahí fue que hablé con vos. El escudito no va, estamos flojos en eso, pero... Seguimos viviendo, o sea que no nos vemos nunca. Hace dos años que nos vamos dormiendo. El día que estaba en la puerta de mi casa. Se me va a dar seguro. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Salud. Muy bueno. Un aplauso para Darío, que hizo el pollo, loco. No, no, no. Se lo hizo el pollo, se lo hizo el pollo, se lo hizo el pollo. Ay, Fernando también. Darío nos crió a maíz. Un aplauso para Alonso, que puso la casa. ¡Bien! 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 La próxima de la casa de Murejo, me imagino. ¡Bien! Empezá a ahorrar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Garuffi! 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 ¡Estaba rico! ¡Estaba rico! ¡Y le metió una trabada! ¡Muñeco! 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 ¡Usted nos retía! ¡Yo me acuerdo! ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Gracias a la ropa! ¡Garuffi! Lo puso que no iba a la parte. ¡Garuffi! 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 El procurso es el próximo que molesta. ¡Lo barre 확ans! ¡Escuchá, escuchá! Y estaba creo que el chancho Soriano. ¡Garuffi! No, This is Solerot! ¡Solero! 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 ¡Solero de las patodotas! y me vi vuelta y le vi una trompada no... y entonces me ve me dice, ¿he visto usted la verdadera? ¿cómo, no? ¡Me fui al humo? Y se le va al humo y me llegó y el tío que estaba delante del Ejército jajaja jajajajaja ejajaja en guerra Cuando venís, nos llamó a la facultad de medicina y tiramos la bombita de dolor. Bueno, me voy. ¿Se acuerdan cuando Pimbo se quedaba dormido? Reconocé que fue policía por... ¡Cobrá! Me dio un hombre importante. Me dio un hombre importante, bro. Me pertenecía la patilla y yo soy policía del pueblo. Y no lo reconoce. Acabamos los dos. Cali, cali. El policía, policía, policía. No es caminado. Sí, de verdad. Es solo por un motor. No es así, ojo. No, no es así... Sí, sí, deprimido. Es lo único que te pasa a vos, Berta, ¿no? Vero mal. Berta, berta, berta. Pero un poquito mal. No, 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 es al testimonio. Un poquito más, un poquito más. No te preocupes. Ves como la fina, boludo. Sus piernas son como un par de carillitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas fracas se parecen quebrar Pocotito no es un primo Pero baila que da calor A mi Pocotito yo le di mi amor Como este corazón Mira todo el quebranto de un mundo sin amor Mira todo el quebranto de un mundo sin amor, Pocotito Santo Acá hay intención quebranto de un mundo sin amor Que se cumpla Que todos fuimos, que todos fuimos algo distinto este año No, 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 no Que se cumpla Mira todo el quebranto de un mundo sin amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.